La concejal delgada de salud Ana María Rojas ha señalado que a finales de enero desarrollaron junto a FEPU el curso Conoce a tu perro destinado a darles a los dueños de estos animales una serie de conocimientos básicos tanto teóricos como prácticos. La prueba de este sábado es gratuita y no es competitiva y sólo se pretende concienciar de la importancia de que los perros estén bien educados para que sus dueños puedan disfrutar de su compañía sin alterar la vida del resto de los ciudadanos. Los requisitos para participar son que los perros participantes deberán llevar su cartilla sanitaria en regla además un collar y una correa de al menos un metro y medio. Asimismo los perros considerados potencialmente peligrosos irán provistos de un bozal. La inscripción y participación es totalmente gratuita. Los perros serán examinados por un juez oficial y los que obtengan el aprobado serán inscritos en el registro de perros urbanos de la APCA mientras que sus propietarios obtendrán un certificado oficial. El objetivo de esta prueba de perro urbano es enseñar a los propietarios de los canes a ser dueños responsables así como certificar que los animales poseen la educación y el comportamiento social adecuado para vivir en la ciudad. El programa se dirige tanto a perros de raza como a sus cruces y mestizajes y no se requiere que los animales realicen los distintos retos que se les presentan con la misma precisión y formulismo que se piden las competiciones deportivas. La prueba de aptitud consiste en andar junto al guía sin tirar de la correa por un periodo de un minuto con cambios de dirección, ritmos y tres paradas indicadas por el juez en la que el amo indicará a su perro que debe sentarse. Además en posición de echado el animal deberá permanecer un minuto quieto con su dueño ausente y finalmente estando suelto deberá acudir a la llamada. Durante la prueba el juez observará el comportamiento del perro con personas, con otros animales y ante una acción sorpresiva como abrir un paraguas o un fuerte ruido.